Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día muy especial porque, atención, vamos a intentar conseguir de nuevo el AK Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Meses, me atreví a decir, años después, chicos y chicas, vamos a volver a intentar conseguir el AK Blue Gem. También vamos a intentar conseguir la 5-7 Blue Gem por primera vez en el canal. Creo que nunca he hecho un contrato y vamos a intentar conseguir la Stratra Factory News. Si nos sale, sería increíble. Pero para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado el precio, ¿vale? Con el AK Blue Gem. Antes, ¿recordáis? Hace años que hacía contratos en algo desgastado, minimal guard y de hecho después me metía con el Stratra. Creo recordar que hacer 5-6 contratos me costaban como 1000 euros en el mejor estado y ahora uno. En el peor son más de 400 euros. Casi 500, por lo tanto, entended que tenéis que reventar el vídeo a like para que lo vuelva a repetir porque es mucho dinero y es una apuesta muy grande ya que, como sabéis, conseguir el AK Blue Gem es muy complicado. Primero, vamos a hacer 5 contratos para conseguir el AK Blue Gem. Para ello, chicos y chicas, tenemos que poner, en este caso, da igual que sea la Tech N9, la P250 o la FAMAS de la caja, ¿vale? Hay que poner 10 y, atención, aquí viene el odoroso. Tenemos un 25% de que nos toque. Como veis, está la 5-7, la MP9, la Nova y, por último, las Beretas. Por ello, he traído 5 contratos para ver si alguna vez nos sale. Primero de los contratos. ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! ¡Nos toca la Nova! En este caso, como veis, está Track Factory New. He traído el mejor de los estados, chicos y chicas. Cada contrato de estos vale 50 euros, si no me equivoco. O sea que, jeje, 5 contratos, pues ya podéis hacer las cuentas. Vale, primero fallido. Es un 25%, es complicado. No nos venimos abajo. Vamos a por el siguiente. ¡Tres, dos, uno! La puta Nova dos veces seguidas. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que me toca...? Se acaba de suscribir a alguien al canal de tú y muchísimas gracias. Bueno, pues ya está, la gente que se suscribe cuando estoy fuera de streaming. En fin, vamos a por el siguiente. La Tech N9 no nos daba mucha suerte. Vamos a probar con la P250 Colmena a ver si nos va mejor. Recuerdo, 25% de que nos toque la Five 7. ¡Vamos a ello! ¡Tres, dos, uno! Las veretas. Nos van a tocar todas menos la puta Blue Hen. Ya veréis. Como digo, chavales... ¡Uy! Se llama Blue Power. ¡Aquí está! ¿Dónde está, compañera? Se llama Blue Power, chat. Se llama Blue Power. Por lo tanto, chicos y chicas, mira. Voy a poner hasta fama que no la os hemos puesto. Esto es el destino. Y el destino ha hecho que compre esta Tech N9, que se llama Blue Power, por envias. Pero también por la Blue Hen, que me va a salir en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tras veretas, tío! O sea, ¿cómo puedo tener tanta mala suerte que no me salgan dos... dos veces? Vamos a por el último de los contratos. ¡Uf! ¡Ay, menos que me salga una puta! A ver, la Five... Por eso es tan complicado conseguir la Five 7 Blue Hen, chicos y chicas. Porque es que tiene que salirte en un 25% y después de ese 25% que te salga Blue Hen. Es complicado, pero este es el canal donde todo es posible. Vamos a por el último contrato de la Five 7. ¡Tres, dos, uno! Me han tocado todas menos la Five 7. Voy a por más contratos. Ahora vuelvo. Que no se diga que no lo he intentado, ¿eh? Que no se diga en el chat que no he ido a por esa puta Five 7. Es esta, chicos y chicas. Lo que estamos buscando es esto. Pero quiero que me toque, quiero que todos lo veamos. Venga, va. Dos contratos. Me han tocado todas las armas posibles. Por favor. Serían ya siete contratos. ¿Alguna vez tiene que salir? ¡Vamos! A por el sexto. ¡Tres, dos, uno! Soy un desgraciado de mierda, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor le estoy dando... Le estoy dando mucho espectáculo. ¿Sabes lo que os digo? Tres, dos, uno... ¡Toma! Joder, tío. ¿Qué es esto? ¿Me salen dos skins tres veces revertidas? Bueno. Es lo que hay, chicos y chicas. Es lo que hay. Que todo sea. Que todo sea. Porque me toque ahora el AK. Vamos al lío. Tenemos un 50% de posibilidades de que nos toque el AK Blue. Bueno, el AK Case Harden. Es que nos toque Blue. Ya sería otra historia. Y tenemos otro 50% de que nos toque la Dersel Eagle. Contrato, como he dicho antes, de más de 400, casi 500 euros. Minimalware, que es el mejor estado con estas armas. Así que, chicos y chicas, envíadme vuestra fuerza. Porque esto va a ser muy duro si no me toca un AK. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!